yo estaba con la cara vuelta al viento tapándome la boca con las manos oyendo el golpear de los árboles unos con otros y sin poder distinguir nada cuando no me alumbraba el rayo a su luz vi que me hallaba materialmente adherido a saumarez y a la mayor de las hermanas copley teniendo mi caballo frente a mí reconocí a mrs copley porque llevaba alrededor de su sombrero un peggy y su hermana no la electricidad de la atmósfera había penetrado en mi cuerpo y temblaba y me estremecía de pies a cabeza como el trigo se inclina y estremece antes de la lluvia la tormenta era horrible podía creerse que el viento iba a levantar el globo en peso para arrojarle después hecho pedazos y el calor aumentó tanto que hería la tierra con un fuego semejante al del día del juicio final al cabo de media hora la tempestad se calmó y entonces oí sonar junto a mi oído una voz débil que con acento desconsolado pero dulce y suave como el quejido de un alma que perdida gira con el viento suspiraba oh dios mío en aquel momento la más joven de las hermanas copley tropezó conmigo y cayó en mis brazos diciendo dónde está mi caballo dámelo usted necesito marcharme lléveme usted a casa creí que los relámpagos y la negra obscuridad la habían aterrado y procurando tranquilizarla le dije que no había peligro pero que era preciso esperar a que la tormenta pasara no es eso no es eso me respondió quiero irme sáqueme usted de aquí le repliqué que no podíamos marchar hasta que la luz reapareciera pero noté que se separaba de mí y se alejaba estaba demasiado obscuro para poder saber hacia dónde en aquel momento un espantoso relámpago rasgó el cielo estalló el trueno como si hubiese llegado el fin del mundo y las mujeres gritaron horrorizadas en este mismo instante sentí que la mano de un hombre se posaba sobre mi hombro y oí a saumarez que gritaba a mi oído aunque el ruido de los árboles en su incesante lucha y los aullidos del viento no me dejaban percibir bien sus frases al fin entendí qué me decía me he equivocado al declararme qué debo hacer saumarez no me había hecho jamás ninguna confianza nunca fui su amigo ni aún ahora lo soy y sospecho que él tampoco lo era ni lo es cuando se puso en pie temblaba lleno de excitación y yo que experimentaba sensaciones muy raras efecto de la electricidad no acerté a decirle más que esto se necesita estar loco para pedir la mano de una mujer en medio de una tormenta como ésta pero no veía la forma de enmendar el error dónde está irith me preguntó dando un grito irith era la menor de las hermanas lleno de asombro exclamé qué le importa a ustedes por espacio de algunos minutos estuvimos gritando los dos como unos locos él jurando que a quien había querido declararse era a la menor y yo respondiendo hasta enronquecer que debía haberse equivocado no puedo explicarme esta escena más que pensando que ninguno de los dos sabíamos lo que hacíamos todo aquello me parecía un sueño desde el manoteo de los caballos en la obscuridad hasta el hecho de contarme saumarez la historia de sus amores con edith aún seguía desgarrando mi hombro con la mano y pidiéndome le dijera dónde estaba edith cuando la tempestad volvió a calmarse la obscuridad se iluminó algo y vi la nube de polvo formarse en la llanura frente a nosotros lo peor había pasado la luna se había escondido y comenzó a brillar con luz muy tenue la falsa aurora que aparece una hora antes que la real pero aquella luz era muy débil y la sombría nube seguía mugiendo como un toro traté de averiguar hacia dónde se había dirigido edith y cuando estaba pensando en esto vi tres cosas a la vez vi la cara de magdalena copley la hermana mayor que surgía sonriendo del seno de la obscuridad y se encaminaba en busca de saumarez puesto de pie junto a mí la joven suspiraba un jorge a la vez que su brazo se deslizaba a través del brazo libre de saumarez y en su rostro se reflejaba esa alegría que se siente rara vez en la vida demostración plena de que la mujer es totalmente feliz de que para ella el aire está lleno de armonías y la tierra aparece envuelta en espléndidas nubes de color de fuego porque ama y es amada vi la cara de saumarez cuando oyó la voz de magdalena y vi por último a unos quinientos pasos del grupo de naranjos una figura envuelta en amplio y obscuro traje de holanda lanzarse sobre un caballo a causa sin duda de la sobreexcitación en que la tempestad me tenía sentí una inclinación deplorable a mezclarme en lo que no me importaba y cuando saumarez se disponía a escapar en seguimiento de la que había montado a caballo echándole hacia atrás le dije espero usted aquí y de explicaciones a la otra yo le haré volver y corrí en busca de mi caballo he profesado siempre la opinión perfectamente inútil de que todas las cosas deben hacerse con decencia y orden por lo que creí que el primer deber de saumarez era borrar suavemente del rostro de magdalena el sello de aventura que le cubría todo el tiempo que invertí en ajustar la cadena barbada de mi caballo estuve pensando en qué forma saldría el hombre del paso monté y entendiendo que debíamos retrasar un poco la vuelta me limité a poner el caballo a un paso algo vivo al encaminarme en busca de mi siria pero ésta apenas me vio partió a gálope lo que me obligó a imitarla y mientras corría volví a la cara y gritaba déjeme usted voy a mi casa vuélvese usted mi deber era alcanzarla primero y discutir después la carrera fué digna de aquél que seguía pareciéndome un mal sueño el terreno era muy malo la tempestad volaba rápida delante de nosotros y a cada paso penetrábamos violentamente en medio de los torbellinos que surgían de sus bordes y semejando demonios de polvo nos ahogaban un viento abrasador saturado del olor insoportable de los hornos de ladrillos soplaba con fuerza y entre la débil luz de la falsa aurora y los demonios de polvo a través de aquella llanura desolada aleteaba el traje de holanda obscura sobre el caballo castaño primero tomó mis iret el camino del pueblo después giró dirigiéndose hacia el río a través de los zuncales quemados y abatidos por la tempestad malos hasta para una carrera montados en puercos a sangre fría jamás se me hubiera ocurrido atravesar aquellos sitios de noche pero cuando el rayo estalla sobre nuestras cabezas y un vapor semejante al que exhalan los sepulcros se mete en las narices esto llega a parecer natural y hasta lógico yo corría y corría gritando ella inclinándose hacia adelante daba tremendos látigos a su caballo y en esto un nuevo remolino de la tempestad nos alcanzó empujándonos el viento hacia adelante como si hubiéramos sido pedazos de papel no sé cuánto tiempo duró la carrera el golpear de los cascos de los caballos el rugir del huracán y el paso rápido de aquella luna de color de sangre y de apagada luz a través de una niebla amarilla me hacían pensar que duraba años y años estaba literalmente bañado en sudor de pies a cabeza cuando el castaño tropezó y aunque logró dominarse se alzó completamente cojo mi caballo estaba inutilizado miss edith cubierta de polvo y sin sombrero daba lástima por qué no me deja usted sola gritó rudamente yo no deseo más que irme a mi casa es necesario que vuelva usted miss copley salmarez tiene que decirle algo era este un modo un tanto imbécil de plantear la cuestión pero apenas conocía a miss copley y aun cuando estaba desempeñando el papel de providencia a cosa de mi caballo no podía explicarle en pocas palabras lo que salmarez me había dicho y él seguramente explicaría mucho mejor que yo los pretendidos deseos de volverse a su casa el cansancio todo desapareció en un momento no hacía más que moverse en la silla y sollozar mientras el viento sacudía su negra cabellera no refiero a lo que me dijo porque estaba completamente deshecha he aquí lo que en realidad era la arisca miss edith un hombre completamente extraño para ella tratando de explicarle que salmarez la amaba y que debía volver para oírlo de sus propios labios creo que me hizo comprender porque aproximó su caballo al mío y aunque cojeaba le hizo avivar el paso encaminándonos hacia la derruida tumba mientras la tormenta seguía retumbando en el valle de un valle y algunas gotas enormes de agua caliente comenzaban a caer supe en el camino que miss edith estaba al lado de salmarez cuando ésta se declaró a su hermana y al oírlo quiso volverse a su casa para rabiar libremente como cumple a una señorita inglesa varias veces durante la marcha se enjugó los ojos con el pañuelo y su charla me demostró plenamente a dónde llegan las inconstancias del corazón y los efectos del histerismo todo esto era sencillamente absurdo pero parecía muy natural dados el lugar y el tiempo el mundo estaba este día reducido a las dos hermanas copley a salmarez y a mí formando corro ya iluminados por el rayo ya envueltos en la obscuridad y el hilo que había de guiar a este mundo extraviado parecía que se hallaba en mis manos cuando regresamos a la tumba en medio de esa tranquilidad parecida a la muerte que sigue a las tempestades comenzaba a brillar la aurora y encontramos a todos nuestros compañeros esperándonos salmarez parecía el más impaciente su cara estaba de cien mil colores y cuando miss copley yo llegamos con los caballos cojeando salió a nuestro encuentro ayudó a ir a desmontar y la besó delante de todos fue una escena verdaderamente teatral aumentando la semejanza el polvo blanco con que todos estábamos cubiertos hombres y mujeres parecían espectros que agrupados bajo los naranjos se disponían a aplaudir la elección de salmarez como si se tratara de la representación de un saineté jamás he visto nada más anti inglés por fin salmarez dijo que debíamos regresar porque si no vendrían del pueblo a buscarnos y me preguntó si tendría la bondad de ser el compañero de magdalena contesté que nada podía hacerme más grato formamos pues seis parejas y regresamos de dos en dos salmarez acompañaba a miss irath a la que había cedido su caballo el cielo estaba despejado y cuando el sol salió noté que todos poco a poco íbamos entrando en la categoría de seres vulgares también aprendí que la tal arca de noé era una cosa completamente distinta de todas las demás de este mundo y pedí a dios que no se repitiera jamás la habíamos hecho acariciados por una tempestad de polvo y por los de un viento abrasador me sentía cansado magullado y un tanto avergonzado de mí mismo y me fuí primero al baño y luego a la cama he aquí la historia según la versión de una mujer escrita no se verá jamás como magdalena copley no se encargue de ello de los ángeles enero veinticinco dos mil veintidós